Miren, ustedes saben que desde Montreal tenemos allá un corresponsal excelente y por segunda vez en la historia van a ondear más de 40 banderas en un lugar allá en Montreal donde se dan cita más de 7 a 8 mil personas y ahí están las banderas dominicanas y así también en una avenida principal desde Montreal. Allá está César Hernández quien es nuestro corresponsal oficial en Canadá, específicamente en Montreal. César es el presidente de la Casa Dominicana Juan Pablo Duarte. Vámonos a esta información gracias a nombre de COP Cibao. Vámonos allá. Bueno, buenas tardes señores aquí desde Montreal, Canadá. Su corresponsal César Hernández para lo mejor de todo en Boca, Danilo Almanzar, el remeneo. Aquí estamos pisando 40 banderas por una semana en motivo a la restauración dominicana. Así que gracias al mercado de pulgas aquí 5 estrellas en Montreal donde hay más de 700 kioscos donde vienen más de 40 mil personas a la semana y frente a la autodruta principal de aquí de Montreal. Es la autodruta 40 donde pasan más de 200 mil vehículos diarios. Así que están aquí todas 40 banderas dominicanas por una semana. Yo creo que voy a hacer un video para que estarán aquí por una semana. Aquí estamos en el mercado 5 estrellas desde Montreal, Canadá. Donde están estas banderas aquí van a estar izadas por una semana. Todo alrededor. Si alcanzamos a ver allá. Alcanzamos a ver de este lado también. Y todo lo que es el frente del mercado 5 estrellas. Frente a la autodruta principal de Montreal. La autodruta 40 a la que llega hasta Toronto. Donde pasan más de 200 mil vehículos diarios. Donde serán vistas estas banderas por una semana. Buenas tardes amigos de Lo Mejor de Todo. Danilo Almanza del Remeneo allá en cabina. Aquí estamos desde Montreal, Canadá. En el mercado 5 estrellas. Con nuestro querido amigo José Reyes Quilín. En el izamiento de 40 banderas. Por la semana de restauración en Montreal, Canadá. Claro que para mí es un super placer saludar a mi colega y hermano Danilo. El más hermoso. El más glamuroso. De verdad que sí. Desde Montreal, Canadá, mi hermano. Te mandamos un saludo. Recuerda que te esperamos aquí. Así que ya tú sabes, vamos a estar aquí durante una semana 9 al 16. Para nosotros es un placer reportar desde Montreal, Canadá. Para lo mejor de todo, ve directamente y limpio y César de Salta. Bueno, qué bien a mis amigos, a mis hermanos de Montreal. Estaremos por ahí ya. Y muy pronto, hacer unos trabajos excelentes, como siempre hacemos todos los años. Es muy posible de que en noviembre estemos por ahí para las fiestas de Navidad. Nos va a acompañar también un amigo, un colega. Un joven que está haciendo un buen trabajo en los medios de comunicación. Jerklin Almanzar. Vamos a estar yendo a Montreal para hacer un trabajo en todo lo que tiene que ver las festividades de Navidad. Allá en Montreal y también en Toronto. Así que nos esperan por allá. Y ya ustedes saben, aquí Limping, mi amigo y mi hermano. Un abrazo desde aquí bien fuerte. A César también, mi sobrino. Así que estaremos muy pronto por Montreal.